¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡El Esqueleto Guerrero! Yo lucho mejor que tu puta ¡Que tiene un hacha! ¡Ahora tiene un hacha! ¡Mirate! Se le cae la herramienta ¡Mira como va con las dos patas! Vamos, lo que es el látigo ese cuando se porta valiente hace ¡Yanga! ¡Yanga! ¡Prrrrripa! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar con el capítulo 39 de Zelda Skyward Sword HD Y bueno, pues vamos a empezar A ver, nos quedamos en esta mazmorra Y bueno La verdad es que no me esperaba que hubiese una mazmorra Simplemente me esperaba que simplemente activase algo y ya está, ¿no? Pero no, parece ser que no Así que hay otra mazmorra, señores Vamos a explorar de nuevo y a ver qué tal la cosa Vale, por aquí no hay nada Estoy viendo Vale 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 Ya estamos aquí con los Mira Un objeto Ok ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, si lo hago así Esto se abre Vale Ah, vale, vale, no, pero primero quiero explorar la parte de ahí antes de ir por esa puerta, eh, no, porque si no, luego pasa lo que pasa, nos dejamos cosita atrás y tenemos que volver, y eso no puede ser, vamos allá, ¿esto qué es, tío? ¿Esto para qué era, tío? ¿Hola? ¿Cómo voy yo ahí, tío? ¿Qué había que recogerlo o algo? No, entonces hay que pegarle con esto, que yo no puedo estar ahí, eh, no puedo colgarme, a ver, ya sí, no, no se corta, no, 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 no Ahora está cerrada No tenemos llave ninguna Está cerrada con llave Vale Y esto El símbolo de la gratitud Que adorna al gigante de piedra Muestra el ciclo de la vida Que domina esta tierra La espalda primero Después el trasero Luego el dorso de la mano derecha Le sigue el de la izquierda Y cosa hecha Vale Es un acertijo Se supone que tenemos que darle algo La espalda Y después El trasero Es decir Primero por delante Luego por detrás Porque si la espalda primero De algo Quiere decir por detrás Pero luego si le damos el trasero Quiere decir que la miramos desde frente Entonces es para la espalda nuestra De la parte de frente De dicha cosa No sé lo que es Luego el dorso Que es la mano derecha Vale De esa cosa Y luego a la izquierda Y ya está Bueno pues vamos a ver No sé que es La verdad eh Pero Es interesante ver ese acertijo Hace ya Que no se ven acertijos así Vamos a ver Si puedo bucear Vamos a ver Ey A lo mejor Es esto Más de izquierda y derecha Mira cuidado Espérate ¿Dónde estamos? Estamos en la parte Ah Primero la espalda Tiene que ser por detrás Creo que es esto Creo que es esto Vamos a ver Intentémoslo Vamos allá Creo que es por aquí Lo del torbellino Vale vale Para tenerlo lo encuentra Vale Porrazo que te creo Vamos para arriba un poquito Hay una especie de símbolo ¿No? Mira la espalda Primero Quiere decir Arriba Arriba Esa puerta De ahí Puede ser Esa de ahí Tío Creo eh Que no estoy seguro Solo La lógica Vale El problema Viene Que como coño Voy Ahí arriba A ver Yo puedo intentar correr Por la pared Pero no creo que lo vaya a conseguir A ver Igualmente Voy a cruzar un poco Y a ver que me encuentro Por aquí abajo A ver Venio por aquí No voy para el otro lado Y esa es La entrada Otra cosa ¿No? Que es la boca del pez Puede ser eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no quiere Tío A ver No quiere que la coja Algo pasa eh Algo pasa Algo pasa Ahí voy a intentar cogerlo Pero en plantos vellinos ¿Sabes lo que te quiero decir? No Pero si es que la A ver Voy a intentar otra vez Y No sé No sé La ha cogido La ha cogido La ha cogido ¿Eh? La ha cogido Pero no ha pasado nada Simplemente se ha cerrado Lo que no es No tiene mayor lógica Lo usa misterio Perdón Lo importante A ver si puedo No puedo cogerlo No puedo cogerlo A ver si Voy a intentar otra vez Vale He cerrado Esas dos Pero ya no hay más, ¿no? Es que no hay más, tío Pobre cosa maligosa ¿Eso qué es? ¿Otro panel? ¡Mira abajo! Vale, ¿y esa boca de pez qué es? Vamos a ir bien para allá, a ver Seguro que me eche para abajo por la cascada esa Míralo, es que ni me deja, ni me deja Por la cascada, por el bolotus, por el ocho, todo, no te da cual, más allá Vale, está lo todo cerrado, eh Ahora, mi opinión, o sea, mi sensación Es que hay que ir a ese sitio que yo he dicho O sea, primero arriba, luego a la parte de adelante O de abajo Izquierda y derecha Pero el problema no es ese, tío El problema es que, a ver como coño A ver, a ver, a ver El trabajo puede subir, sí El problema es como logro yo subir hasta ahí arriba, tío Y si, por ejemplo, escalamos la pared, vale Vamos a intentar Oye, macho La historia Está valentita No sé si se veis lo que quiero decir, mira Ahí está el de arriba Y justamente ahí No sé si lo veis Está la puerta Pero claro A ver Nada, pero está, está cerrada, eh Está cerrada No se va a poder Vale, igualmente, aunque se pudiese No se va a poder entrar Vale, pues mi única solución Es que vayamos por este camino No hay otra cosa, no hay otra forma, eh Está todo cerrado Vamos para acá A ver qué es lo que hacemos por aquí Vamos a ver Hostia ¿Y ahora? Bueno, las arañitas de antes ¿Vos acordáis las arañitas de la primera mazmorra? Que por culo dieron, se va Vamos a ver si esta vez Son un poquito menos tortilleras Por esto que tengo No quieres dar por culo, ¿verdad? Quieres dar por culito, claro No siempre tan egocéntrico No, no va Vale Mira Mira Eso es lo que yo quería Coño Levantarla y banearla Eso No, no, no se cae O ven Ven aquí ¿Viene? ¿Viene o no viene? Ven, ven La puerta solo se abrirá ante quien golpee las cuatro piedras dominicentes, según el orden del ciclo de la vida de esta tierra. Arriba, abajo, izquierda, derecha, como ha dicho el acertijo, ¿no? A ver, igualmente no lo tengo... Pero bueno, intentarlo, a ver... Pues lo he abierto. A ver, según el acertijo ponía eso. Yo he explicado la lógica, ya está. Mi lógica satisfactoriamente ha servido, ya está. ¡Hija de su madre, mira! Me cago en su madre, tío, de verdad. Y ahora me mete contra el... ¡Bum! Ya, ya no me ha gustado, eh. Yo quería ir, tío. Yo quería ir, tío. Tengo aquí a ver... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No te voy a invades! ¡No te voy a invader a descargar! Esa rupia no la puedo coger porque el tren tiene ahí la mierda, de verdad, de verdad. Estoy perdiendo más vida en este pedazo de mazmorra, así de por la cara. Y de peor a la primera es que te lo estás flipando en colores, vamos. Ahora, vas por culo. Esto para qué? Para nada, porque eso no sirve de nada. En el otro lado tampoco. Así que... ¡Anda, amigo! ¡Ya sé para qué sirve el ir hacia allá! Que sí, que me olvide. Claro, yo me voy así, para aquí arriba. En vez de bajar, me tiro. ¿Ves? Y ahora cojo la rupia. Claro. La historia es que aquí abajo hay más rupias, pero en este lado de la derecha también. ¡Ah, mira! Para eso servía. ¡Claro! Mira, 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 mira. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué lado voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Vamos a ver. Esto está cerrado. Vale, pues entonces voy para acá. Decidido. Ah, no, no está cerrado. Puedo hacer el movimiento sexy, mira. A ver. Ah, pues no. El movimiento sexy no ha servido. Vaya dilema. Digo yo el movimiento sexy, pero si es todo un movimiento sexy, es todo un movimiento de... Mira. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ok. Dicho ser vídeo y pasado. Vamos a ver. 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 No hay nada. Por detrás. No hay nada. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Un corretito Una llave Con eso puedo abrir A estas del medio, ¿no? Hostia, puede ser, ¿eh? Pero, cúchame Ahora, ¿cómo me va para arriba? ¿Eh? Hostia Aquí tenemos Tenemos que jugar a ratonear el cartón Una, dos y tres ¡Se la ha conmigo! ¡En la boca! ¡Ja, ja! Vale, ahora tenemos que ir al centro Ahí Imagino Así que lo primero que voy a hacer es guardar Tengo pocos corazones, ¿eh? Me voy a arriesgar Por si acaso, pasa lo que sea Que no lo sé ¡Abrete, sésamo! Vale ¿Eso qué es? ¿Qué pasa ahí arriba? ¡Hay como una llave! ¿Qué pasa ahí? ¿Y esto pa' qué es? Si le doy No pasa nada ¿What the fuck? ¿No pasa nada? A ver, espérate Como ha dicho que vaya para arriba ¿Cómo voy para esto? Vamos a ver ¿Tengo que lanzarme para abajo, seguro? No, yo creo que sí No, yo creo que sí Pero de todas formas quiero probar una vez más Vamos a ver Pues probar que no quede, ¿no? ¡Vámonos! No, no quede, no quede Vale Por nada ¡Vámonos! ¡El Esqueleto Guerrero! Tengo un corazón Tengo un corazón Vale, 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 vale Me estoy recuperando de vida, perfecto, perfecto Me vi de puta madre Vale, más o menos así Venga ya, hombre Me vas a vacilar tú a mí, venga, hombre Toma Yo lucho mejor que tú, puta Hostia, perdón por la palabra Ahora, ¿ahora qué? ¡Que tiene un hacha! ¡Ahora tiene un hacha! ¡Abrate! Ya muéste ¡Oh, Josh! ¡Oh, Josh! Con lo que quita, quita, dos o tres Ahí está bien que me toca ¡Me cago en la! ¡Mira! ¡Oh! Espera, te vamos a hacer una cosa ¡Oh, pone bomba! De verdad Corre, 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 corre Mira, va a la misma velocidad que llevo, eh Se le cae la herramienta jajajaja espérate que voy a tomar otra jajajaja mira que ha pasado jajajaja ya se como matarlo lo que pasa es que va a durar un poquito va a durar un poquito Bloicion Pero no podemos ir No podemos ir No podemos ir La otra vez la otra vez Cada vez que le doy Recupera las piezas pero vamos Vamos, como si fuera, vamos. Eh... Un poco hay una docilla. Un poco hay una docilla, tío. Vale, da otra vez. No va. ¿Te ha gustado? La historia es darle para arriba, vao. Pero como esto no corte muchas veces. Mirad por donde está la espada ahora. O tiene que estar ahí. Pero bueno. Pues lo más guapo y lo más justo. No va. Está pegado. Me gusta, nene. Ven aquí. Que te voy a dar dos tortas para un pimiento. Ven aquí. Un paso. Toma. Ya. Creo que a lo menos se puede dar por la espalda, eh. Me parece. Me parece, eh. A ver, a ver. No. ¿Qué? No. No se puede. No se puede, no se puede. No se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!